Venga a bailar la plena en San Juan, como el que se balancea ¿Cómo se va a hacer? A mí no hay nada en San Juan, como el que se balancea No se le siente ella, ni siquiera se abrió, no me busquen de pagar ¿Cómo se va a hacer? A mí no hay nada en San Juan, como el que se balancea ¿Cómo, cómo, cómo, qué tipo de mujer? Mira que me va a parar Hasta no me lo ve la mano, que no ha frenado en la mano ¿Cómo, cómo, qué tipo de mujer? Mira que me va a parar Que va a parar los primeros, primeros disfrutarán Los primeros atarco que quieren participar ¿Cómo, cómo, qué tipo de mujer? Mira que me va a parar La bruna va a desplazar, que todos quieren cantar Venga a bailar la pereza, como que se va a hacer Venga a bailar la pereza, como que se quede soltear Después de ver el caso, mi caso, el señor va a bailar A ver si la gente hace paro, yo no puedo escuchar Venga a bailar la pereza, como que se quede soltear Parece que el ruido no para y la gente quiere participar Y si el toro está bueno, yo no quiero escuchar Venga a bailar la pereza, como que se va a hacer Venga a bailar la pereza, como que se quede soltear Que aquí mismo nos vamos, pa' el Chicago y vamos allá Los primeros ya anunciados, el duembo va a esperar Venga a bailar la pereza, como que se quede soltear Venga a bailar la pereza, como que se quede soltear Ay, márcalo, Juan Noel, con el alma, papá Todavía no vamos ahí, solo nos vamos a marcar Venga a bailar la pereza, como que se balancea Venga a bailar la pereza, como que se cachonea Como que se balancea, como que se cachonea Tú sabes si te gustas, si tú la quieres bailar Venga a bailar la pereza, como que se balancea Venga a bailar la pereza, como que se cachonea Y tomáte para bailar la pereza, como que se balancea Como que se queda alberta, porque nadie se batea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!